¿Dónde está? Aquí Soy más rápido que tú Es que es un kilómetro y medio lo que me tengo que hacer por la noche Y ya te digo yo que teniendo una zona segura como esta Que no cuenta como zona segura Bienvenidos, eh Tienen muy poca durabilidad Pues no, no entiendan todos Porque la gente se viene muy arriba con el Porque es muy barato de hacer, supongo Yo es que he visto a gente jugar con el arma y no tiene pinta de ser recién cuenta de daño Me pinta la ceja Guau, que difícil era esta cacería activa, de verdad Yo no sé cómo lo hemos hecho Hemos conseguido un poco Pura chiripa, eh Como es que navidad Y ya no te lo hemos hecho ¿Por qué es un pulco? Ya no sé Qué camino ¿Qué 어차피 Te ha pasado Al internet ¿Cómo ha pasado? Yo no me voy ojo Pero no me doy Como las你就 No me voy Al grieving ¡Gracias! ¿Aló? ¿Demian? ¿Demian? No, soy Cliff. ¡Hala! El parecido es increíble. ¡Guardias! Espera, para. Vengo de parte de Demian. ¿Cómo has logrado escapar? ¿Escapar? No tengo ningún motivo para escapar, tío. O sea que no... Estás trabajando con ellos, ¿verdad? Bueno. Mira, Cliff, lo que quiero es que me cuentes lo del asesinato del comandante Lucas. ¿El comandante de los Bacis? ¿Qué pasa con él? ¿Te lo has cargado o han sido los tuyos? Ni de puta coña. No somos unos suicidas. Además, tenemos peces más gordos que atrapar. Como tú, por ejemplo. ¿Yo? ¿Pero qué coño dices? ¿Demian y tú todavía no lo habéis pillado? Vaya. Quiero mucho a mi hermano, pero es un pringado. Siempre lo ha sido. Ah. ¿Engañaste a tu hermano para que enviara a hombres inocentes a morir solo para encontrarme? Waltz te lo puede explicar todo con pelos y señales. O mejor... Espera, Waltz, ¿dónde se ha metido? Ni idea. Todavía no me han puesto al día de todo. Aiden, ¿estás ahí? ¿Has encontrado a Cliff? Sí, pero no te va a gustar. Damian, hermano, por desgracia, no es buen momento para hablar. Y en cuanto a ti, por fin has dado con el Dr. Waltz. Lo malo que él también ha dado contigo. ¡Es él, chicos! Este es el que se llevó el juguetito del Dr. ¿Cliff? ¡Joder! ¿De qué estás hablando? El Dr. va a estar encantado. ¡No me mento, ya! ¡Fuck! 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 ¿Estás encantando? ¿A mí no? Peña, con... ...tubito. Y yo tengo una mata. ¿Cómo te explico yo? ¡Fuck! ¡Venga, venga! ¡Venga, esquima! ¡Esquima, es un pedido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Chúpate esta! ¡Bosset! ¡Aaah! 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 ¡Bosset! ¡Bosset! ¡Que esto con una tirita se le pasa! Tampoco es para tanto Totalmente O sea, quiero decir, míralo Esto, esto es lo que ¿Nuestros abuelos? Nuestros abuelos tenían que pasar por esto Todos y cada uno de los días Para llegar a clase Eso es el que estudiaba El que estaba en el campo Más o menos le pasaba Más o menos Más o menos Y a este no sé ni lo que le ha pasado Porque solamente le he dado con un mazo No sé por qué Le he roto la columna Y todo Ve a ver un poco ¿Qué pasa si le tiene un ladrillo en la cara? Oh Ha funcionado Una venda y alcohol A ver, el alcohol ya se lo he echado en la herida Falta la venda Claro, eso es a lo que me refería en el tele Aunque El gore mola mucho Pero que Pero el gore y los humanos Queda un poco como la mierda Porque es como demasiado gore Porque en los infectados tiene sentido Porque en teoría lleva mucho tiempo infectado Entonces la carne está pocha Tiene sentido que se hagan mierda Pero en los humanos no tiene sentido Ah, tenía una lanza No, 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 no O sea, tía, de verdad ¿Me oyes? Bueno ¿Ha dado resultado la pista? Era un callejón sin salida No me sorprende Es él que me ha traicionado ¿Qué vas a ver? Seguiré indagando Álvaro Lo era Me engañó a mí Hostia, salpicó hasta el sofá Que es normal Que es normal, la verdad Una pena que esto no sea Skyrim Me podría llevar la cabeza En verdad Rollo Rollo ¡Demian, mira a tu hermano! ¿Puedo abrir una puerta aquí? Ahí hay un bicho Hostia, pero yo no quiero salir Es de noche Hostia, hay injustos algo Eh, hasta luego Vale Pues a correr orthotec Eh, ya ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No estoy! ¡Buenas noches! ¡Hola, buenas! ¡Necesita la herramienta! ¡No a la vez! ¡Pues muy bien! ¡Pues muy bien! ¡Que tal tu? ¡Si! 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 ¡No! 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 Cyberarm... Eh... Kinking Light... Ah, Hans. Era Hans... Vale... El total de ella es bueno. Vale. 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 Cibermanos, literal. Vale. Aquí está. Esto es el arma. Para que te hagas la idea. Espérate. Vale. Aquí está. Estas son. Claro. Pues viendo esto, dices. I like it. Quiero ir dando ciberputazos a todo el mundo, ¿sabes? O sea, hay que ir dando ciberputazos a todo el mundo. ¡Soy todo oídos! Pásate luego por aquí. Vale. ¿Dónde? ¿Dónde está Damián? Aquí no, que aquí hay daño de caída y mucho. ¿Ves? ¿Ves como había daño de caída? ¿Tú estás hecho? ¿Dónde está Damián? ¿Ves? No sé, siéntate. No tenemos alternativas. Es un problema. ¿Para qué hablas? Pues yo qué sé. Si Aiden quiere morir, yo no sé quién para evitarlo. Porque yo le he dado al botón para que baje por el ascensor. Es él el que ha decidido no agarrarse de la cuerda. No sé si parecía caer de aquí. Vamos. ¡Coño! Hola. Aquí. Vale, los coches sí. ¿Puedo seguirla, no? Buen día. ¡Cabeza ya! ¿Cómo? ¿Pachó? ¿De dinero me ha sacado? Está encerrado en la torre. ¿Y eso? Ni puta idea. Empezó a desvariar sobre que no sé qué era culpa suya. Estaba fatal. No responde por radio. No tenía pinta de querer charlar. ¿Hay otra forma de entrar en la torre? La verdad es que no, no de forma normal. Hay gente que ha intentado subir por la muralla, pero suelen acabar teniendo que raspar sus restos del suelo. Lo intentaré. Hostia, pues no sé si va a poder subir. Porque no sé si tengo la resistencia suficiente.